Ah, ¿están listas para verlo? Bueno, aquí vamos de nuevo. ¿Qué tal? Es perfecto. Un momento, ese lado está un poco inclinado. ¿Qué lado? Es el izquierdo, míralo. ¿Dónde? Observa la parte izquierda. Mi esposo es muy detallista, no sé por qué dices eso. Espera, espera, a un lado. Ah, ahí está, ¿lo ves? El lado izquierdo está un poco más abajo, por un milímetro. No hay una sola persona sensata en este barrio. Ah, me equivé. Me pediste ayuda y vine, pero si me vas a hablar así, me voy. Melat, gracias, muchas gracias. En serio, tus clientes deben estar esperándote. No los hagas esperar. Tienes que peinar a las chicas, hacer bucles y demás. Está bien, ya me voy, ya me voy. Felicidades. Hasta luego. Venga, es un buen día, Melat. Hasta luego, nos veremos. Adiós. Sí, es perfecto. Me esquivé. Adentro. Ah, qué bien. Gracias a Dios. Tienes mucha razón. Me enfadé y me arrepiento de haber regalado la mercancía. La tienda está vacía. El chacal de Isan no repuso nada. Lo siento mucho, Niat. No te preocupes, no pasa nada. Llamaré a los proveedores y volveremos a llenarla. Quedará mejor que antes. Pero la causante de esto soy yo, así que yo me haré cargo. Espera. Pero, mujer, oye, ¿a dónde vas? Rayos. Me asustaste, Mefkibé. Pareces fantasma. ¿Qué pasó? ¿Quieres tomarte una selfie conmigo ahora? Entonces, debería venir gritando. Escúchame, dicen que tienes un negocio, ¿es cierto? Ah, como entrenadora, sí. Pero apenas estoy empezando. No me importa, necesito resolver un problema. En realidad, no funciona así. Mira, yo puedo aconsejarte como entrenadora de vida. Solamente puedo guiarte. Ay, qué exagerada eres, Aihan. Relájate. Pero, si es urgente, haré todo lo posible, por supuesto. Voy a preparar café y me cuentas el problema. No, no, no tengo tanto tiempo. Te diré, recuperamos la tienda. Ahora está vacía. Regalé todo. No tenemos nada que vender. Sí, entiendo. Si necesitas dinero para comprar mercancía, lo buscamos. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, siempre tengo ideas y soluciones, querida Mefkibé. Déjame pensar en algo. Hola, Musa. ¿Qué haces? Prepárate y espérame. Voy para allá. Oye, querida, intenta relajarte. No pongas esa cara. Yo me encargo. Voy por mi bolsa. No te pases de lista, Aihan. Dime qué vas a hacer. Aihan, tú y yo hacemos un buen equipo. Ese Aihan, después de mirarme a los ojos, salió de la tienda corriendo. Ese es el estilo de Musafer. Ajá, Musa, eres todo un héroe. Pero la verdad me preocupa un poco que nuestro plan no funcione correctamente. Puedes confiar en mí, ya lo verás. Uy, eso quiero. Musa, eres todo un héroe. Puedes confiar en mí, ya lo verás. Uy, eso quiero. Disculpe, señora. Acabamos de reabrir el lugar. No pudimos reponer la mercancía. Descuida. La próxima semana. Que tenga buen día. Adiós. Mujer, ¿y si cerramos la tienda y nos vamos a casa? No podemos hacer nada aquí. No tenemos mercancía. No, no, no. Ayhan no tarda en llegar. Hablé con ella. Buscará una solución. Lo siento, Mefkive. Pero parece que la chica tiene la cabeza en las nubes. No, no. Ella es muy inteligente. Lo resolverá. Espera. Espera, espera, espera. ¿Qué piensa hacer? ¿Pedirá un crédito al banco? No se lo darán. ¿Por qué lo dices, gordo? Ah, ahí viene. Sí, sí, por aquí. Síganme. Es por aquí. Ya llegamos. Sí, por favor. Háganme una sola fila. Está totalmente loca. Loca. Una sola fila, señora. No se meta. Sí, una fila, por favor. Hagan una fila. No se metan. Shh, Hagan, ven aquí. No tenemos mercancía para vender y trajiste a toda esa gente. ¿Qué hacen aquí? No se preocupen. Hagan tuvo una brillante idea. Todo se solucionará. Ya veremos. Mefkive, ¿qué pasa aquí? Explícalo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias. A ver, se los explico. Sabemos que la tienda está vacía. No vinieron a comprar nada. La señora Eminé vino a pagarle todo lo que le fiaron en la tienda. Sí, le preguntamos a la gente del vecindario y todos estuvieron de acuerdo en venir a pagar sus deudas anteriores. Ahora puedo darle a esto y el resto lo pagaré el próximo mes. No puedo pagarlo todo, pero le dejo esto. Gracias. A usted. Lo siento, es todo lo que puedo pagar. Toma, aquí tienes. Mejor entremos y así voy anotando los pagos en el cuaderno. Está bien. Muchas gracias. ¿Cómo lograste convencerlos? ¿Funcionó? Por supuesto que sí. Musa también fue muy útil. Te lo agradezco mucho, Musafer. Es un placer, Mefkive. Es lo menos que podíamos hacer. Este lugar es de todos. Es nuestra tienda, el corazón del barrio. Murdurú, ¿qué? Mm. No. Un placer. Más? ¿No? Qué? Más? Eso es lo que nos ha hablado.